¿Qué es Emilio Canteros? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Planteo más o menos así el tema, ¿no? ¿Está normalizando Rionero y Neuquén? Sí, muy bien, como vos lo decías. El 18 de diciembre, bueno, como de público conocimiento, llegamos a Viedma a tratar de normalizar, porque tenemos dos sindicatos, uno a simple inscripción y el otro con presión de gremial, que, bueno, venían en un conflicto de hace años, por cuestiones de diferencia de criterio de trabajo, si bien anteriormente en el sindicato que estoy interviniendo yo, que es el sindicato de Rionegro, lo teníamos a Andrada como secretario general, que, bueno, a las pruebas me remite y sabe mucho más. Ustedes que yo le historía había dejado mucho que desear en la institución. ¿Cuándo estima usted que estaría normalizada la situación en estas provincias? Sí, mirá, yo hoy en día no te podría dar un estimado, porque, bueno, todo esto de la pandemia y, bueno, y estas restricciones, todo lo que no pudimos andar por la provincia, estamos retomando recién, después del 10 de junio, que yo fue la última vez que anduve por ahí, tenemos que peinar la provincia, porque tenemos, tanto como en Vierma, Rionegro y Neuquén, compañeros de la actividad nuestra, que están en otros gremios, afiliados, y, bueno, a falta de la desidia que tuvo, digamos, el sindicato no estuvo presente. Así que tenemos que, el laburo nuestro es mandado por nuestro secretario general, que tenemos que tratar de recuperar todos los compañeros que tengamos en nuestra actividad y, bueno, hemos salido de entonces a tratar de recuperarlo. ¿Ustedes no crean a los trabajadores de la carne únicamente del ámbito de los frigoríficos? No, solamente, no solamente los frigoríficos, también todo lo que hay con carne, carnicerías, carnes blancas, equinos, todo, todo lo que hay carnes, y cerdos también, está dentro de la actividad nuestra. Es un laburo importante. Claro, es muy abarcativo. Sí, 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 es muy abarcativo. Caltero, le roba algunos minutos de su tiempo para hablar un poco del panorama nacional. Cuéntenme cómo lo están viendo ustedes, cuál es la realidad que está viviendo el sector desde el punto de vista gremial. Y hoy en día no está muy bien que digamos, si bien algunos frigoríficos se vienen sosteniendo y algunos mataderos, no ha complicado en todo lo que es consumo, porque prácticamente con todo esto de COVID el consumo ha caído un montón. Y bueno, y ni hablar de la exportación, exportación china, y bueno, que han visto ustedes a contexto nacional, que por ahí han tratado de tirar abajo un poco el mercado con algunos cuestionamientos que han pasado con algunos frigoríficos de capital, que bueno, eso nos implica también perder un mercado más o menos un 30 o 40%, que ustedes en la zona lo tienen a FIDEBI, y bueno, también ellos ahora están recién queriendo retomar algunas, digamos, exportaciones y eso, porque se ha caído bastante. Y en cuanto a los trabajadores en sí, ¿cómo le están llevando con el resto de que hay muchos trabajadores, por ejemplo, se estima en negro, fundamentalmente cuando usted plantea algunos otros rubros que van a ser más allá del frigorífico, hay algunas casi que se denominan economías no formales, porque en realidad son trabajadores de la carne, pero no están ni siquiera blanqueados, ¿no? Sí, la verdad que nos llama poderosamente la atención, lo hemos visto en el último recorrido, ahí en Zapala tenemos un matadero municipal, igual que también hay cerca de ustedes, a 300 kilómetros más o menos, que está Beltrán, con frigoríficos municipales, que bueno, en el caso de Beltrán tenemos un matadero municipal, los compañeros están nucleados al sindicato de UPCN y cobran como la actividad de UPCN que no tiene nada que ver con la actividad nuestra, eso por una parte, y por otro, en Zapala, también matadero municipal, tenemos ahí alrededor de 30 compañeros municipales que hacen la tarea, digamos, de faena, y hay 20 de cooperativa que, por ejemplo, los compañeros que están por la municipalidad tienen un salario de 50.000 pesos, alrededor de 50.000 pesos, 40, 50.000 pesos, y el resto de los compañeros que son de cooperativa están cobrando algo de 10.000 pesos, o sea, no tiene relación con nada de lo que es actividad y bueno, esa diferencia hay por todo esto que yo te decía hoy, también culpa nuestra y de esa gestión que ha estado en grada, que no han sido visitadas y ha visto estas irregularidades que están pasando en el sector. Usted tocó en el tema de Fridebi, y Fridebi tiene acá en Viedma un componente que le es perjudicial, uno reconoce la actividad del frigorífico que es un generador de empleos y que además está plantado a nivel internacional con el tema de las exportaciones, digamos que, yo no sé si usted desde el punto de vista gremial tiene cuestionamientos para con la empresa, pero digamos que uno desde acá en Viedma lo puede ver como que es un frigorífico posicionado y que ha sido un generador de empleo más allá, digo, de lo que se puede hablar en cuanto a lo que esté en funcionamiento la relación con el empleado. Pero Fridebi también tiene acá un componente muy complejo y que es la faena clandestina y en ese sentido también esto perjudica la actividad de ustedes. Sí, sí, o sea, no, 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 no sé si ellos tienen algo de faena clandestina o la competencia, es lo que vos me decís, no te entendés nada. Digamos que la faena clandestina es una competencia para el frigorífico, la gente que vende carne por fuera del frigorífico. Es un gran, digamos, problema que tenemos no solamente en la zona de ustedes, yo creo que a medida que vayamos recorriendo nos vamos a encontrar que esas son las competencias legales que tienen en el mercado. O sea, hemos encontrado en algunos lugares en cooperativas distintas o submercados de la zona, por ejemplo en Neuquén, en Río Negro, una carne está, un kilo de carne está a 500 pesos y según de qué frigorífico viene es la diferencia que hay. Y ahí está la gran competencia de LEAD que dicen entre ellos los empresarios. Yo creo que nos vamos a encontrar no solamente con algunos frigoríficos municipales, sino que también mataderos propios que tienen esta contienda de tratar de beber algunas cosas, pagar menos salario, y bueno, por eso dejan la carne más barata. Sí, u otros directamente la traen del campo a la ciudad sin pasar por frigorífico ni carnicería ni nada, esto también va en desmedro de la utilidad oficial que llevan ustedes, ¿no? Exactamente, los que nos han dicho, nosotros, digamos, no hemos detectado, pero el comentario de la mayoría, digamos, de las partes de los frigoríficos y de los compañeros que, bueno, sucede esto, y bueno, eso también estaba dentro de la agenda nuestra de tratar de ver cómo hacemos con eso, de tratar de ponerlo como corresponde dentro de la actividad. Seguro. Digo, porque este no es un perjuicio que va directamente para el empresario, de una forma u otra también impacta en el trabajador. Totalmente, totalmente, porque, bueno, con eso van un montón de cosas, las 931, digamos, aporte a obra social, los sueldos son otros, o sea, no respetan lo que dice el convenio colectivo, hay un montón de cosas que con este trabajo a nosotros nos lleva a que los compañeros nuestros estén pasando, digamos, esa situación que uno no lo desea, ¿no? Seguro. ¿Cómo cierran el año ustedes salarialmente hablando? ¿Cómo qué? ¿Cómo cierran el año en términos del salario? Y nosotros, nuestra federación, ha cerrado un 28%, que se fueron dando, digamos, en el curso del año, fue la poca de las actividades, digamos, esenciales que hemos podido sacar, digamos, aumentos de salario, y bueno, estamos cerrando con un 28%, con una revisión ahora en el mes de enero, Santini tiene, por todo esto que ha pasado, digamos, que se ha disparado la bifrosia, tenemos una cláusula de revisión, que yo creo que hay algunos puntos más a sacar nuestro Secretario General de la Nación. Finalmente, en Rosario, ¿cómo está el panorama para ustedes? Y acá, hoy en día, se van estableciendo, se va regularizando, los frigoríficos, acá tenemos frigoríficos grandes, por ejemplo, hoy en día Minerva, que era el ex Swiss, claro. Tuvimos, en el tema de la pandemia, bastante complicado, porque teníamos más de 400 compañeros, 160 era por lo que era enfermedad, y digamos, había avanzado de edad, y después, de riesgo, y después tuvimos casi 300 y pico de compañeros, con contacto estrecho, que acá sí también se estuvo haciendo el protocolo, igual que a nivel nacional, como lo hemos hecho ahí en la región, por más que queramos, o sea, mesa de trabajo, 3, 2, 4, cuando había algún caso, dudoso, y daban en total, así que estuvimos, llegamos a tener hace dos meses atrás, más de 400 compañeros de la planta, que son 2.000, en un sector de picada de novillos, que quedó una sola línea de producción, que eran 4, para que tengas una idea, y un solo turno. O sea, hoy se va retomando, y bueno, tratando de excursionar todo esto, y de aprendiendo, entre todos, porque esto nos va a dejar una enseñanza, que no estábamos preparados. Seguro. Le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. No, ya muy agradecido por hacerme esta nota, y bueno, un saludo enorme para usted, y para toda su audiencia. Gracias igualmente, lo que necesita a disposición, que esté usted muy bien. Gracias igualmente, buenos días. Buenos días. Muy bien, así hablábamos entonces, en la mañana de la U15, con Emilio Cantero, de la Federación del Sindicato de la Carne, tiene intervenido Río Negro, y también, por supuesto, el Panorama Nacional. Esto lleva a ustedes, a manos de Cementos del Valle, el nombre del cemento, en la comarca, y, fábrica de pastas artesanales, La Luisita, de 25 de mayo, 4.55, de la ciudad de Viedma. Gracias. Gracias. Gracias.